Tres nuevos casos positivos de COVID-19 se registraron ayer en el municipio de Moniquirá. Estos corresponden al cerco epidemiológico del cuarto que se presentó el pasado fin de semana. El hecho prende alarmas en la zona limítrofe con Santander por la estrecha relación social y comercial entre Moniquirá, Barbosa y demás poblaciones de región del río Suárez. Luis Antonio Camacho nos tiene más detalles. Luis Antonio, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Pues tal como ustedes lo señalan, ya son ocho los casos que se suman aquí en la ciudad dulce de Colombia, la ciudad de Moniquirá, en límites con Barbosa y el departamento de Santander. De los ocho, según las autoridades, cuatro ya se encuentran fuera de peligro. La Secretaría de Salud Departamental confirmó para el municipio de Moniquirá tres casos nuevos de COVID-19. Con lo cual suma un total de ocho casos confirmados, estos siguiendo los protocolos establecidos en el sistema de comunicación y de información a la comunidad. De estos ocho casos, cuatro ya están recuperados actualmente en casa, siguiendo las recomendaciones del personal de salud. Decimos recuperados cuando hemos hecho las pruebas de control y han salido y reportado las pruebas como negativas. El alcalde del circuito de Moniquirá, José Clodomiro Bariza, manifestó que todo está controlado y que pese a que se presentaron estos inconvenientes, los protocolos se siguen cumpliendo estrictamente. Nosotros seguimos visitando porque ya al comercio, quienes han presentado sus protocolos, se les ha dado la autorización para ir abriendo gradualmente el comercio y le estamos haciendo seguimiento a estos protocolos. Entonces esperamos la buena voluntad de la comunidad, que generemos conciencia, porque ya mente que es un problema que no solamente nos afecta a la salud, siendo que también el tema económico. El alcalde señaló que el próximo miércoles, día de mercado tradicional aquí en la ciudad de Moniquirá, se harán pruebas gratuitas para algunas personas de los que llegan a comercializar al centro de acopio. Desde Moniquirá, Luis Antonio Camacho González, en Oriente Noticias, estamos informando.